¡Bajá otro disparo, garbita! ¿Querés que te tire una? ¡Como la de hombre de negro! ¿Cómo se va? ¿Todo bien? Me estuve laburando ¿Que lo revisas un poquito? ¿Revisalo un poquitito? ¿Qué le ves? Hace un ruidito, pero muy poquito ¿Ese ruidito? No me olvides No es ese ruidito El ruidito es cuando lo pongo en marcha ¿Ese ruidito? No nene, te estoy diciendo que cuando... ¡Para nene no! ¡Veniste a ver profesional! Dejate llevar Te venís loquito acá, abrime esto Esta varilla está mal, ya te digo esta varilla no es la original Esta no se, la habrá comprado en la ferretería de Don Carlos ¿Qué es Don Carlos? Este que es Chevrolet No, no es Chevrolet No, no es Chevrolet Es Chevrolet Y el ruido lo hace acá abajo, porque cuando estás en marcha ¿Cómo lo vas a escuchar si no estás en marcha? ¿Ese? ¿Vos me estás cargando flaco? Te estoy diciendo que cuando estás en marcha ¿Y esto? ¿Por qué pones esto acá? ¿Querés que explote el auto? Que varilla, pelotudo Calmate Dejate llevar la ruidita Dejate llevar un poquito Es raro el ruido Agarraste una liebre ¿Pero qué me estás cargando? Lo estás haciendo boca en la boca Es como un Pokémon que tenés Se te trago un Raichu A ver ¿Y de dónde sale? Se te trago un Raichu Lo escucho pero no lo veo ¿Vos viniste por Ruta 2? Si Ah, está lleno ¿Qué me vas a agarrar un Raichu? Agarraste un Raichu Le quebraste toda la patita parece ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo lo arregla? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás llamando? ¿Qué le estás haciendo? ¿Lo estás llamando en su idioma? Barbita de pelotudo ¿Te vio? ¿Algo de Barbita dijo? Ese Barbita me chocó ¿Y cómo lo arreglo? ¿Qué hago? La conchoputa de tu madre Barbita Y bueno, vos lo pisaste Bueno, ¿qué hago entonces? Y déjamelo Yo le voy a hacer un detailing punto 4 Te voy a cambiar las gomas Te voy a bañar el Raichu Esta tapa está hasta la pija ¿Pero por qué? Esta tapa no queda Esta es la de los pasos de las tacos Pero no, a mí me vendieron como original Te voy a ponerla por original Te voy a cambiarlo juntas Te voy a soplarlo a revoque Voy a cambiar alguna que otra bujía A ver... Mirá, mirá lo que le hiciste acá ¿Qué le hice? Y esto fue cuando agarraste Raichu La batería es de un Nokia 1100 Ya se debe de quedar sin batería rápido No, no tenía que durar todo el día de batería Y a veces cuesta arrancar, pero no tiene nada que ver eso No, 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 no Dame una señal de lo que vos puedas Y no tengo lo que vos Porque no me dejó nunca señal en el local No, 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 no 200 pesos 200 pesos? Sí, lo que tengo, lo tengo más Barbita ratón hijo de puta Sí Es Raichu ¿Lo escuché? Es Raichu Me tiene mal ese ruido eh ¿Lo puedo llamar yo? Llámalo No, no, no No, no, no No, no, no Llámalo Llámalo Me pisaste la basura ¿Vos te dejo a vos mejor? Andá, andá ¿Qué me tocas, pelatura? Sácamelo eh Vos quedas tranquilos Si pagás lo que hay que pagar Bueno Sí, te voy a pagar En la esquina pasa el 60 Ay, la de Raichu no falla No falla Raichu